El día de hoy te voy a enseñar el paso a paso que debes seguir para poder poner tu cuenta de Facebook totalmente privada así que comencemos lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Facebook tal cual como lo estás viendo en pantalla y nos vamos a dirigir a las tres líneas que vemos en la parte superior derecha vamos a presionar ahí y como verás nos van a salir todas estas opciones pero la opción que nos interesa es esta que se llama configuración y privacidad vamos a presionar ahí y aquí vamos a ingresar de una en el apartado de configuración una vez estando aquí vamos a darle en configuración de perfil tal cual como lo estás viendo en pantalla y aquí tenemos el apartado que a nosotros nos interesa que es el apartado de privacidad vamos a presionar ahí y como verás aquí aparecen todas las opciones que nosotros podemos poner en privada para que nadie esté revisando por así decirlo nuestro perfil por ejemplo ¿Quién puede ver tus futuras publicaciones? si presionamos ahí aquí sale público, amigos pero si nosotros colocamos en solo yo y le damos guardar de manera automática solo tú vas a poder ver las publicaciones que publiques como verás aquí tenemos más opciones como por ejemplo esta que dice ¿Quién puede ver las personas, páginas y listas que tú sigues? si presionamos ahí le damos en ver más y colocamos en solo yo de manera automática nadie va a poder acceder a ese apartado tuyo y como verás aquí tenemos muchas opciones que simplemente tú puedes ir eligiendo cuáles poner en privado y cuáles no como por ejemplo ¿Quién puede enviarte solicitudes de amistad? la puedes poner en que nadie, ¿Quién puede ver tu lista de amigos? si le das aquí le das en ver más exactamente lo mismo y colocas solo tú, nadie va a poder ver las personas que tú tienes agregado y así sucesivamente como ocultar tu correo electrónico ocultar tu perfil para que personas no lo encuentren en los términos de búsqueda tal cual como lo estás viendo aquí abajito si le das ahí y desactivas esta opción nadie va a poder encontrar tu perfil si lo buscan ya sea por tu correo o por tu nombre no va a aparecer puedes ocultar también tu número de teléfono y muchos más datos tal cual como lo ves en pantalla espero que esta información te sea de mucha ayuda si es así no olvides dejar tu gran like, suscribirte al canal y eso ha sido todo por este video nos vemos en la próxima ¡Gracias!